A esta exposición la intitulé de Imagen Pública en Historia, una propuesta para su estudio. Antes de hablar a fondo de la temática, me gustaría recordar algunas cuestiones, seguramente ustedes tendrán más frescas que yo. La primera de ellas es la definición de Ingeniería en Imagen Pública. Recordemos que Ingeniería en Imagen Pública es el conjunto de conocimientos y técnicas que permiten aplicar el saber científico a la emisión de estímulos que crearán o modificarán la percepción hacia una persona o una institución. De lo anterior, podemos deducir que la finalidad de la Ingeniería en Imagen Pública y de la Imagen Pública en sí, es influir y persuadir. Este es el objetivo. Ahora, ¿los personajes históricos habrán tenido objetivos similares? La respuesta es evidente, ¿no? Por supuesto que sí. La persuasión es inherente al hombre desde el momento en que éste está. Desde que el hombre aparece en la Tierra, se va a comunicar con los demás y va a intentar persuadirlos o incluirlos en sus decisiones. Le recuerdo que la palabra inherente significa que por su naturaleza está de tal manera unido a algo que no se puede separar de ello. Y la persuasión colectiva, por el otro lado, es inherente a la organización estatal, que quiere decir que la persuasión colectiva está relacionada directamente con el Estado. Y no solamente con el Estado, sino también con otro tipo de instituciones como puede ser la Iglesia. Alejandro Pizarrozo Pintero, un catedrático de la Universidad Concutencia de Madrid, dice que Estado y propaganda son inseparables. Podríamos decir entonces que Estado y la imagen pública también son inseparables. Vamos a ver por qué en unos momentos, hablando de casos precisos. Bueno, recuerden que la imagen pública es la percepción compartida que provoca una respuesta colectivo unificada al hablar de persuasión colectiva. De la anterior, podemos deducir que la historia misma no es otra cosa de su origen que un fenómeno de imagen pública. Y de hecho, lo sigue siendo inevitablemente hoy en día de manera más o menos explícita. ¿Por qué razón? Por la persuasión colectiva y el interés que tienen los Estados en persuasión. La imagen pública se llama el Estado a lo largo de la historia en múltiples formas. ¿En qué formas? Bueno, recuerden cuáles son las imágenes subordinadas de la imagen pública para ver toda esta gama de formas en las que la imagen pública ha tenido presencia en la historia. En imagen física, bueno, podríamos hablar de la apariencia y lenguaje personal de los líderes más importantes de la historia. Si hablamos de imagen profesional, bueno, se me ocurre hablar de la actividad profesional desempeñada, por decir algo, de los ejércitos de los Estados. Incluso podríamos referirnos al simbolismo de los uniformes militares. Así como las preseras idiomáticas, ¿no? Quieren un significado. Si hablamos de imagen verbal, bueno, habría que hacer referencia a los grandes discursos de la historia. Acuérdense que la imagen verbal está relacionada con la palabra hablada o escrita. ¿Cuáles son los grandes oradores en nuestra historia? Seguramente a ustedes se les viene una multitud de ellos, ¿no? Tanto positivos, líderes positivos como negativos, ¿no? Recuerden a Martin Luther King, lado positivo, o Nelson Mandela, y el lado negativo, bueno, tenemos a Hitler y Mussolini, ¿no? También son excelentes oradores. Si hablamos de imagen visual, nos referiríamos a los estímulos dirigidos al sentido de la vista, y aquí entrarían los carteles propagandísticos, ¿no? Incluso, bueno, en otro lado, en el imaginario visual, los videos, ¿no? Utilizados para influir en el público, ¿no? Recuerden que en el contexto de la guerra incluso se utilizaron caricaturas, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, Disney incluso participó en la elaboración de estas propagandas. Con el objeto de influir, no solamente en los soldados, en los soldados americanos, sino también para desalentar al enemigo, ¿no? Recuerden que en la imagen audiovisual son los estímulos dirigidos al sentido de la vista y o del oído. Aquí también cabría hablar de la música, ¿no? De la música que tiene fines concretos, como son los signos y las manchas. Y por otro lado, está la imagen ambiental, recuerden que está relacionada a los escenarios, ¿sí? Habría que ver en qué escenarios se desempeñan los grandes líderes y si los elementos que tienen estos escenarios son casuales o son planeados. Estas imágenes subordinadas serían entonces las formas o medios en los que se puede establecer claramente una intencionalidad. Recuerden que la intencionalidad es persuadir o bien influir. Sin embargo, y aquí viene lo difícil, como de ahí que yo les decía que resultaba un gran reto venirles a hablar de la relación entre la historia y la imagen pública, muchos historiadores mantienen a los fenómenos de imagen pública como vehículo del pensamiento y las voluntades políticas. Aquí digo muchos historiadores para no decir que ningún historiador trata la cuestión de la imagen pública, siendo que ésta es un vehículo de pensamiento y de la voluntad política. Además, se escriben historias sin hacer referencia a los fenómenos de comunicación colectiva. ¿Dónde está lo grave? Bueno, que los líderes de la historia y los estados tienen como objetivo influir y persuadir. Y sin embargo, la historia no hace solución a las tácticas utilizadas por los estados ni a los líderes. Se los digo con conocimiento de causa, de un pacto en la universidad, la materia de política mundial. Y en los libros, la historia universal no se hace referencia al fenómeno de la comunicación. Para estudiar la imagen pública a través de la historia es necesario, sin embargo, usar el apoyo de varias disciplinas. ¿Por qué? Porque la imagen pública no existe la historia de la imagen pública como tal. Y si usted desea dedicarse a la investigación y tener un reconocimiento por ser pionero en el estudio de esta disciplina, podría dedicarse a elaborar una historia de la imagen pública. Como no la hay, y si queremos estudiar la historia de la imagen pública, habría que referirnos a varias disciplinas. La primera de ellas es la historia política. Recuerden que el objeto de estudio de la política es el poder. Incluso, desde que ustedes llegan al colegio de consultores, si son alumnos de licenciatura, recordarán la frase que les repiten una y otra vez a lo largo de sus estudios, aquella que dice que imagen es poder. Por otro lado, podríamos apoyarnos en la historia de la comunicación social, ya que la imagen pública es un fenómeno comunicativo. Pero también en la historia de los medios masivos de comunicación. ¿Por qué? Porque estos son vehículos de la imagen pública. Podríamos también utilizar la historia de la arquitectura, la historia del arte, la historia de la música. ¿Por qué? Porque estos son instrumentos del sujeto emisor de la imagen pública. A través del arte hay una intención explícita. Lo vamos a ver con mayor detalle al hablar de los ejemplos en la historia. Podríamos utilizar la historia de las ideas políticas, ya que la imagen pública es un instrumento para difundir estas ideas políticas y permitirlas. Asimismo, podríamos apoyarnos de la historia de las religiones o de la historia de la guerra, ya que la religión y la guerra son fenómenos primigenios al estudiar la persuasión de masas. Y así podemos seguir, de manera infinita, al infinito, ¿no? Utilizando varias disciplinas para estudiar la imagen pública, la historia de la imagen pública o el uso de la imagen pública a través de la historia. ¡Gracias!